...es favorita contra Suiza, esté como esté el campo y ojalá podamos ver una victoria de España que haga que lleguemos al partido contra Dinamarca con posibilidad de ganar. Nos viene la dificultad hoy de hacer que las cosas pasen y no que triumpen los suizos haciendo que el partido vaya pasando y los minutos se vayan consumiendo. Capitán del cuadro suizo, España, que va a jugar con David Raya en la portería, Grimaldo Laporte, Lenormand Carvajal. Eso, de la Liga, de la Liga de Naciones. Comenzó el choque, ha golpeado el balón, ha salido por la línea de lateral. Ojo que ese balón es el rechace de Uviser. La está pidiendo José Lu, balón de Pedri. José Lu, el remate de José Lu, ha tocado Cobel. El remate de José Lu. Se va, vamos a ver la mina, el centro, muy cerrado José Lu. Otra parada de Cobel, aunque están pidiendo gol. Están pidiendo gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. José Lu para España. Ha marcado José Lu, un arranque espectacular del equipo español. El tiempo, el salto de Lenormand. Corre Vargas, Vargas con Carvajal. Y ahora el árbitro chiva. Se va en bolo, en bolo con Lenormand, el centro de en bolo. Gol. Gol de Omeralic, aunque están pidiendo fuera de juego los jugadores españoles. Ha marcado Omeralic, ha habido un error ahí en la marca de en bolo, que se ha ido por la parte izquierda. Están reclamando, yo creo que es una mano previa. Sí, aquí en el... Sí que debería ser mano. Mano, mano. Y esto no ha sido gol, pero nos sirve para aprender. Está claro que España va a estar en campo contrario, que va a dejar mucho espacio atrás, pero esas decisiones de... Balón de Nico, Nico para Grimaldo. El centro de Grimaldo, José Lu. Intentó con Grimaldo, que era el hombre de cierre. Grimaldo con la izquierda, el tiro. Control de Nico, el disparo, lo saca Kove. Gol. Fabián. Ha marcado Fabián el segundo tanto, aprovechando el Grimaldo. Rechacen después de la jugada de Nico, aunque se habían quedado protestando los jugadores suizos por una posible falta sobre Obiser. Va llegando Fabián para cerrar y poniendo... Se fue Domedagis, el centro de Nicolamín. Estoy esperando otra vez la orden o la decisión. Ya han pasado solo tres días, pero hay una velocidad diferente hoy. Está Lenormand. Y esto va a ser tarjeta. Amarilla para Vargas por la reiteración. España creándole muchos problemas a José Lu. A punto de llegar José Lu, ha llegado Kovel. Este es Vargas con Carvajal. En una clara referencia a esa Eurocopa conquistada. Envió de Kanji para Enbolo con Lenormand. Vamos a ver. Ahí tenemos otra vez la jugada. Lenormand con Enbolo. Y ha interpretado ahí el árbitro, que era ocasión prometedora. Va haciéndole falta a Lenormand. Al final Enbolo cae. A fin de cuentas, es el que decide. El bielorruso Irfan Pelto. Con la expulsión de Lenormand se complicaría una barbaridad. Roja a Lenormand. Añade una complicación mayor al partido. España tiene un marcador. Pero en un momento Anduni. El disparo al palo. En el travesaño a Akanji. Akanji para Rubén Vargas. Vargas y se intentaba ir de la min. Carvajal, la pelota da en Obiser y escorre. Cambiaros porque se ha expulsado un jugador importante. Tiene que despejar Nico. El remate. Fuera. Domirajic. El remate de Domirajic. Se ha marchado fuera. Vamos a ver. Ahí va la min. Llama alante Rodríguez. El tiro de la min. A punto ha estado de llegar José Lu. A punto ha estado de llegar José Lu. Vamos a ver. Intentaba centrar. En Bolícar Bajal. El balón fuera. Será córner. Será córner. Cómo arreglar el pase Nico. No va a llegar Nico José Lu. El remate de José Lu ha golpeado ahí. Vamos a ver la min. No, le salió el regate a la min. Rubén Vargas. Buscando ahí Amduni. Y va a ser saque de banda. El mayor problema va a ser quizá cuando ellos tengan el balón. Jugar con uno menos. Teniendo el balón como lo está teniendo. Rubén Vargas que se va. Vamos a ver el centro. Le envió otra. Caria Freuler. El centro de Freuler. Ha vuelto a ver Nico que está la min por delante. Balón de Nico. Intentando irse de Carvajal. Rubén Vargas. Ya teniendo más ocasiones. Vamos a ver el envío. El remate. Gol. Gol de Suiza. Ha marcado Suiza. Ha marcado Suiza. Anduni el 1-2. En el saque de esquina ya decíamos que iban a forzar más situaciones de gol. Que era lo normal. Teniendo uno más. Es un poco más entendible. En esta. Fabrio en contra. Ahí va Lamín. Lamín quería jugar con. Al final ha dudado Rodríguez. Y va a acabar por perder el balón. Otra vez al ataque Suiza. Ahí va Vargas con Fabián. Ha metido el pie Fabián. El árbitro dice que es falta de Fabián. El árbitro dice que es falta de Fabián. El que estamos viendo más. Luego pierna derecha. Le envió de Rubén Vargas. En corto. Carvajal. Pelota ha sacado Vivian. Pelota ha sacado Vivian. Para despejar de cabeza. Después Ricardo Rodríguez. Que la manda directo. Centro. Sí. Con la pierna derecha. El envío de Freule. Lado izquierdo. Con el Carvajal. Ha tocado Vargas. El balón fuera. Y los suizos ahora protestan al árbitro. Bueno, habíamos quedado. Va Rubén Vargas. Vargas y Carvajal. El tiro de Vargas. Ha detenido ahí David Raya. Ha detenido la pelota David Raya. Ese disparo peligroso. Ojo que se duele Carvajal. Dejando atrás a Obiser. La min que vuelve a jugar. Entre a Ferran Torres por la min Yamal. No hay cambios en... Obiser. Y bueno, para ayudar también a Dani Carvajal. Para José Lu. José Lu que controla ese balón. Y le han acabado haciendo falta. La falta de Rubén Vargas. Uy. Uy, Vivian ahí. Con insistencia en Ginebra. El envío de Vargas. El remate. Se le ha escapado la pelota. No vale, no vale. No vale porque el balón ha superado la línea de... A ver la por. La por con David Raya. David Raya. Miralli buscando en bolo. El pie de Grimaldo. No puede evitar que la pelota se vaya por la línea de... No demasiado hábil para llevarse ese balón. Otra vez José Lu que reclama una falta. El abierto deja seguir. Pero José Lu ha vuelto a tocar el balón Nico Williams. Y puede sorprender a los suizos en alguna acción de... A Candy para jugar con Fabián. José Lu. De nuevo Fabián. Se va Nico. Fabián para José Lu. Puede que se marche Rodri. Que se marche Nico Williams también. Seguido por José Lu. Está toda española detrás de la línea del balón. Fabián. Le mandó una suposición de nueve. Rodri. Rodri mete el pie. Vamos a ver ahí la llegada de Vargas. Vargas por dentro. Porque Jeremy Pino cambió natural. Extremo por... Juega Vargas. Vargas con en bolo. No va a llegar a ese balón. Le estaba pidiendo el desmarque Rubén. El tiro de Freuler. Se va a marchar fuera. Le estaba pidiendo ahí el desmarque en esa carrera. Sacaria y entra. Cierro. Sí, José Lu lo estaba haciendo bien. Está claro que acá en la profundidad. Y te hacen correr. Y te hacen... Cierro. Pelota para Ríder. Ríder y Jeremy Pino. El centro de Ríder. Ha despejado el balón. Zubi. Ese balón aéreo en su área. Pelota para Carvajal. Se ha quedado corta. Posible posesión de España. Hay que seguir intentándolo. Es cierto también que el campo no ayuda. Envío muy cerrado. El remate alto. El remate alto. Ahí tenemos a Butrich en el suelo. Había llegado también. Garferrán. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fabien! Ha marcado Fabián. Cuando peor pintaba la cosa. Cuando estaba España con 10. ¡Gol! El remate. ¡Gol! ¡Gol! Ferran el cuarto. El cuarto gol de Ferran. Uno cuatro España con 10 del minuto 21. Otra vez. El remate. El remate. El remate. El remate. Ok. Tạm thời lấy hơn xong thì chút nữa mình sẽ đi nhặt thêm đồ đạc. Nhặt thêm củi để nhóm lửa ngày hôm nay nhé. y monggol